... Quiero dar las gracias a IPADE, primero, por la invitación. Ahora en España hay un egresado de IPADE muy conocido... ...que ha sido nombrado hace poco presidente mundial de Telefónica. Se llama José María Álvarez Payete, estudió aquí. Bueno, me gustaría hablaros de historias... ...y me gustaría hablaros de historias de transformación digital. Y las historias son una buena herramienta de comunicación... ...porque cuando uno escucha una historia... ...se implica emocionalmente con lo que le va a pasar al personaje. Y es muy fácil recordar una historia y es muy difícil recordar una idea teórica. O sea, cuando alguien te cuenta una idea teórica y te presenta un estudio formal... ...una investigación que se ha hecho y no te cuenta la historia que hay detrás... ...te resulta mucho más difícil quedarte con los datos. Entonces, yo quería hablaros de una historia que está pasando en los sectores... ...en los que trabajáis, en las compañías en las que trabajáis. Quizá no sois conscientes de ello. Y es una historia que está ocurriendo en todo el mundo, a nivel simultáneo. Y es una historia de transformación digital. En el año 2001 elijo seguir inventando cosas. Y monta una agencia de comunicación cuyo propósito inicial era ayudar a la industria de la música a transformarse. O sea, nacemos con el impulso de gente joven a la que le gusta mucho internet y a la que le gusta mucho la música. Con lo cual, combinando esas dos realidades, nuestro propósito inicial fue vamos a cambiar la música. Vamos a hacer que la gente pueda comprar música directamente a la compañía sin intermediarios, en formato digital, etc. Eso funciona bien. O sea, tenemos bastante éxito lanzando artistas de música. Trabajamos con gente como Alejandro Sanz, como David Pizbal, Madonna, etc. Nos va bastante bien hasta el año 2005, en el que la música empieza de verdad a perder ingresos ya seriamente. Y en el que hay gente que ve nuestro trabajo y dice, yo querría vuestro trabajo y vuestra inspiración y vuestra manera de entender la comunicación para mi marca. Y empezamos a trabajar con marcas como Nokia, como J&B, Diageo, Microsoft, en fin, infinidad de marcas. ¿Haciendo qué? Haciendo estrategias digitales que están muy centradas en el usuario. Eso va muy bien. En el año 2007 se nos cae un cliente internacional bastante grande, tenemos ahí un momento de caída, y comienza la relación con el Vaticano. Y la relación con el Vaticano es para arriba. O sea, es un momento en el que ganamos notoriedad internacional, nos llaman de todos sitios para trabajar, etc. Desde el año 2011 hasta el año 2014-15 hemos vivido un poco a rebufo de esa historia con el Vaticano. Nosotros buscábamos oportunidades de negocio y vimos que Benedicto XVI hablaba de internet en una carta que escribía a los católicos. Y pedía ayuda porque veía que la Iglesia necesitaba dar un paso adelante en la tecnología. O sea, que él notaba que la Iglesia se estaba quedando un paso atrás. Y ahora os voy a contar una serie de historias que no acaban bien. Y estáis acostumbrados a que aquí venga gente a contar historias que acaban bien. Porque son empresarios de éxito que comenzaron de modo muy humilde y fueron progresando, ta, 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 ¿vale? O porque aplicaron la fórmula Six Sigma, ¿no? Y entonces eso transformó a la compañía completamente. O porque sus directivos vinieron a la IPAD a estudiar y de repente todo empezó a ir bien, ¿no? Entonces las historias de transformación digital, el problema que tienen es que son muy dramáticas. Porque casi ninguna acaba bien. Entonces yo voy a contaros una historia de cuatro sectores. El primer sector es el sector de las noticias. Estamos en el año 2000. Paradójicamente el año 2000 en todo el mundo es el año en el que más beneficios obtiene la prensa escrita. Y ese es un patrón que se ha dado en otros sectores. En ese momento se está viendo que va a haber un cambio en el consumo de noticias del mundo real, del kiosco, del papel al mundo virtual. Y, sin embargo, en las compañías de medios, la compañía en la que yo trabajaba, por ejemplo, no conseguimos adivinar realmente lo que iba a pasar. ¿Por qué? Yo creo que en gran medida porque, por una cosa que luego comentaremos, ¿no? Que es que nos cuesta mucho cambiar la cabeza. O sea, cuando una empresa o un empresario o un sector se enfrenta a un cambio, tenemos que reconocer que tenemos miedo, nos entra miedo, nos entra inseguridad. Y no sabemos si realmente el sector va a evolucionar en una dirección o en otra. Hay incertidumbre. Cuando en el año 2000 la prensa a nivel mundial podía haberse reconvertido en su negocio, se limitó a crear versiones de sus productos en papel y ponerlas en Internet. Y se limitó a sustituir el negocio de la publicidad, que consiste en vender anuncios a un anunciante en los medios, lo trasladó a Internet. Eso fue lo que pasó. No tuvimos ideas verdaderamente innovadoras. No tuvimos en el foco de verdad al lector de prensa y al anunciante. Aparecieron competidores a nivel mundial que tenían un producto diferente. Entonces, una compañía que se llama Google y otra compañía que se llama Facebook llegaron al sector de los medios proponiendo modelos que nosotros no veíamos que fueran competidores. ¿Y cuál ha sido el resultado? Desde el punto de vista del uso de los medios de comunicación, Google y Facebook, y sobre todo Facebook ahora, ocupan un 60 o un 70% del tiempo de uso en todo el mundo de lo que una persona usa en Internet. Y Google se ha hecho, primero con las búsquedas y segundo con el vídeo. O sea que cuando un chico o una chica en el mundo actual se va a ver vídeos a Internet, se va a YouTube. Pero no solamente se centraron en dar un servicio óptimo al usuario, con esa obsesión por servirnos al usuario, sino que también transformaron el negocio de la venta de publicidad. En el 62% de toda la publicidad en el mundo, ahora la llevan Facebook y Google. Es tremendo el impacto del cambio. Segundo sector, la música. Seguramente a muchos de ustedes les guste mucho la música. Año 2000, repito el mismo escenario. En el año 2000, la industria de la música es el año récord de ventas de discos en todo el mundo. Ya existía Internet, ya estaba Internet, ya existían afters. Y en ese momento íbamos a hablar con las compañías de discos y les decíamos, mira el consumidor tuyo se está pasando a Internet, no es porque sean unos piratas y quieran hacerte daño, sino que es que encuentran mucho más razonable descargarse las canciones en Internet y no encuentran nada razonable que tú, por un producto en el cual hay 10 canciones, cobres 18 dólares. Eso la gente no lo entiende. Hagamos modelos de negocio nuevos. Y, por ejemplo, estuvimos un tiempo trabajando haciendo melodías de teléfono móvil que iban en los discos. O sea, que cuando tú comprabas un CD, dentro te venían las melodías de móvil para descargártelas al teléfono. Y con eso se hizo bastante dinero. Pero nos encontramos con que muchos artistas vieron el producto y dijeron, yo no quiero eso, yo encuentro muy frívolo que la gente pueda comprarse los tonos de móvil a través del disco. Me parece muy frívolo, yo no hago tonos de móvil, yo hago canciones. Y dijimos, vale, pues nada, tú mismo. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que las compañías de discos dedicaron mucha energía y mucho tiempo en aquellos años a combatir legalmente la piratería. Dedicaron mucho dinero, buenos servicios de buenos bufetes de abogados en todo el mundo y no consiguieron nada. Porque al final el consumidor manda y el consumidor tiene un solo criterio para elegir. Comodidad, conveniencia. En el mundo digital se produce una paradoja. Que es que cuantas más opciones tienes para elegir, más te sobrecarga el proceso de tomar decisiones. Porque hay mucha gente que le dice, es que con Spotify puedes escuchar toda la música de que quieras. Y dice, pero toda, sí. ¿Y qué hago? O sea, si tengo todo. O sea, hay mucha gente que se bloquea con la posibilidad de... Por eso, por ejemplo, y eso responde a una cuestión de psicología humana. Se produce una paradoja muy curiosa en el mundo online. Que es que cuanta más libertad hay de ofrecer servicios y más libertad hay de elegirlo, más se concentra el éxito en un número de players muy limitado. La belleza. La belleza se ha adaptado bastante bien al entorno digital. O sea, igual que os diría que en el caso de la prensa yo fracasé cambiando una compañía al entorno digital. En el caso de la música fracasamos todos también. En el caso de la cosmética es un producto físico. Es un producto, además, que requiere ser visto, que requiere mucha televisión, mucha inversión en televisión. Y, sin embargo, un cliente nuestro, que es L'Oreal, se ha planteado objetivos muy medibles y muy claros de transformación digital. Se ha planteado que, a día de hoy, en todo el mundo, el 50% de su inversión de publicidad tiene que ir a digital. No sé dónde, dice la directora mundial de marketing, que en cada país invertir donde veáis que tenéis que invertir. Pero el 50% de la inversión tiene que ir a digital. Y este es un anunciante que puede invertir 3.000, 4.000 millones de dólares en todo el mundo. Y, segundo punto, en tres años, un 10% de las ventas de L'Oreal en todo el mundo tienen que proceder de la venta directa al consumidor. Porque se están dando cuenta, y esto está pasando en otros muchos sectores, de que Internet ya abre un canal de acceso directo al consumidor. Y está ocurriendo en muchos sitios que las marcas empiezan a despertar y dicen, Oye, pero si yo dependo de la distribución para seguir vendiendo mi producto, la distribución no tiene los mismos intereses que yo. La distribución quiere mi negocio y la distribución quiere mis márgenes. Con lo cual, la belleza ha hecho, el sector de la cosmética ha hecho una buena transición al mundo digital. Pero, también os digo, que L'Oreal está comprando muchas pequeñas compañías, muchas startups, que nacen en todo el mundo. Con lo cual, la adaptación está siendo buena. En banca, creo que también se está haciendo una buena adaptación al modelo digital. Trabajamos con un banco que se llama Bank Inter, que aquí no es conocido, que es el banco más rentable que hay en España ahora. Y también es el banco que tiene una mejor valoración en bolsa. ¿Qué es lo que ha hecho Bank Inter que otros bancos no han hecho? Lo que ha hecho ha sido algo que yo os voy a recomendar durante la charla de hoy, que es experimentos. Ha lanzado muchos experimentos internos. Ha lanzado, por ejemplo, experimentos de un sistema de ahorro a través de las redes sociales, que fue el que nos encargó a nosotros. Y la idea consiste en que si yo tengo una sobrina que quiere hacer un viaje a Nueva York a final de año, ella abre una cuenta bancaria, que es una cuenta muy sencilla de abrir, que es solamente digital, y que permite a cualquier persona de su entorno, amigos, familia y demás, ir contribuyendo periódicamente a su viaje a Nueva York. O sea que hace muy fácil que la gente pueda cumplir sueños. Y eso se formuló de esa manera y funcionó relativamente bien. Pero detrás de ese experimento ha habido otros muchos. Y en esos experimentos el banco ha ido aprendiendo cada vez más sobre su consumidor y ha ido diseñando productos digitales más atractivos y más, que hacían la vida más sencilla al consumidor. Con lo cual, es un buen ejemplo. Otro buen ejemplo en España puede ser el BBVA, en el que hay un presidente que se llama Francisco González, que se ha empeñado personalmente en digitalizar el banco. Y está llevando la organización hasta el límite. Hay muchas quejas de directores de sucursales en España que te dicen que les están imponiendo firmar en un iPad contratos con clientes que ni tienen iPad, ni tienen tecnología, ni tienen cuenta de Gmail. No tienen nada. O sea que la organización se siente internamente que les están llevando demasiado al extremo. Pero Francisco González es un tío muy listo y sabe que o hace eso o si no el banco se va a quedar atrás y va a perder peso. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues hay un cambio brutal. Hay un cambio... De verdad, creo que es un cambio de época. Y lo vemos en política, lo vemos en el mundo de las empresas internamente. Vemos mucha tensión entre directivos ya con una cierta edad que se sienten impotentes ante el reto. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Un cambio brutal en el que hay cuatro factores. Uno, la tecnología, que lo está cambiando todo. Y veremos luego una serie de ejemplos de cómo efectivamente la tecnología no es que cambie el uso que hacemos de la información o la comunicación entre nosotros, sino que es que está cambiando cosas como la minería, por ejemplo. Luego, también la recesión está redimensionando la propiedad del capitalismo. O sea, que hay mucha gente en todo el mundo pensando que quizá el modelo en el que se basó el crecimiento del mundo en el siglo XX ya no es válido en el siglo XXI. Y el consumidor quiere cada vez más valor por menos dinero. Ha aparecido una nueva realidad que es la realidad del yo digital. Ese yo digital es un yo que tiene en el móvil acceso a toda la información de todo el mundo, que puede acceder a cualquier producto en cualquier momento y además que tiene la posibilidad de hablar entre sí. Esa es para mí la gran revolución de Internet. La gran revolución de Internet y lo que va a hacer que Internet cambie el mundo es el hecho de que cualquier persona puede hablar con cualquier persona en el mundo, ahora. Y eso tiene un efecto transformador en los negocios tremendo. Y por último está el credo, lo que yo llamo el credo de la ecología. O sea, que tenemos generaciones nuevas de gente mucho más joven que nosotros que ha incorporado a su moral personal la necesidad o la dificultad de que el mundo siga existiendo tal y como lo conocemos y que quiere contribuir con sus decisiones de consumo a que ese mundo siga siendo tal y como es. Pero os tengo que decir que esta historia del cambio digital os va a pasar a todos. A todos los sectores. Y va a influir en una serie de puntos. Va a haber gente que optimice el funcionamiento de la compañía. O sea, que haga que internamente la compañía funcione mejor. Hay otro capítulo también muy importante que son los datos. ¿Por qué se habla tanto del Big Data ahora? Porque realmente cada persona que tiene en su bolsillo un terminal móvil está anotando información sobre dónde va, sobre qué hace, sobre qué consume, sobre cuándo compra, etc. O sea, que eso se puede aplicar a todos los sectores y a todos los productos. O sea, que la tecnología nos ofrece muchísima información que nos permitiría depurar mucho los productos que hacemos. optimizar el contenido de las cosas que ofrecemos, de los mensajes de marketing. O sea, que tenemos información muy buena para hacer cosas muy interesantes que nos darían mucho valor. Luego está la relación con el consumidor, que también está cambiando en el B2B, está cambiando en el B2C, en todos lados. Y luego, por último, está cómo esta confluencia de la tecnología con el hecho de contar con un terminal en el bolsillo está haciendo que los modelos de negocio evolucionen. He visto los comités de administración de grandes empresas de música, de grandes empresas de medios y todos muy seguros de su estrategia, pensando que todo les va muy bien, que no tienen por qué cambiar, que estos americanos que llegan no tienen ni idea del negocio, ¿vale? He oído todo eso muchas veces. Con lo cual, puedo afirmar con mucha seguridad que o cambias o te cambias. Y es mucho mejor que, aunque tu sector sea un sector que parece completamente ajeno al mundo digital, que parece un sector del siglo XVIII, ¿vale? Van a pasar cosas en los próximos años que van a modificar completamente la industria. ¿Cuáles son los frenos, o sea, cuáles son los obstáculos que tenemos cuando afrontamos el cambio digital? Estamos hechos para la seguridad, o sea, estamos hechos para la certidumbre. Por eso, cualquier situación de cambio en un sector, lo primero que hace es meterle mucho miedo a los directivos que están en ese sector. Y ese miedo se manifiesta de muchas formas. Autosuficiencia, inseguridad, esto no va a pasarme a mí, etcétera, etcétera. O sea, que tenemos una resistencia interna muy grande al cambio. Con lo cual, para hacer una transformación digital necesitamos cambiar el chip, necesitamos cambiar la forma de pensar. Cualquier transformación digital que funciona, de las que conocemos que han funcionado, han empezado por las personas. Y esto supone darles autonomía. El jefe muy controlador en una empresa, el que lo quiere tener todo controlado y todo muy atado, no va a pasar el periodo de transformación digital. Porque la transformación digital requiere hacer experimentos, requiere dotar de libertad de actuación a gente más joven o con ideas nuevas que pueda hacer cosas. Y ahí el jefe controlador no se encuentra seguro en ese esquema. Segundo, porque el reto en las empresas, en el área del management, en la época digital, es la formación. Yo veo que hay un déficit de formación espectacular. O sea, que todos los directivos que llevan años trabajando, a nosotros nos vienen directivos de grandes compañías, pidiéndonos que hagamos una especie de coaching digital. O sea, que les ayudemos a entender mejor el sector digital y cómo funciona la tecnología y demás. Con lo cual, necesitamos formación. O sea, tenéis que formar a vuestros cuadros directivos. Quizás la formación que adquieran en digital no se va a poder aplicar el día de mañana. Mañana mismo. Pero es muy importante que estén alineados, que sepan qué está ocurriendo. Y es muy importante que puedan hacer experimentos. O sea, que puedan llevar a cabo pruebas pilotos de cosas, de fenómenos que cambian. Otra cosa que yo he visto también que ayuda a agilizar o a dar sentido de urgencia, es pensar, como hacía Bill Gates con Microsoft, que a Microsoft le quedaban solo dos años de vida. Hay que meter en nuestra cabeza, tenemos que meter, sea real o no, una sensación de que las cosas pueden cambiar rápidamente. Otra clave que he visto que también funciona muy bien es que los equipos de marketing, los equipos de investigación de mercados, no solamente estén mirando el sector en el que estáis, sino que estén mirando otros sectores para ver lo que está pasando y estudiarlo. No va a pasar nada en las empresas si no concretáis. Y concretar significa desarrollar proyectos. O sea, la metodología de transformación digital no es compleja. Consiste en que el líder hable mucho sobre el tema y trate de poner en marcha proyectos que tengan que ver con la digitalización. Aunque sean experimentos, aunque sea un estudio, aunque sea un informe, hacer planes concretos, ponerse metas y vigilar qué está pasando con esas experiencias, con esos experimentos. O sea, que por tanto veo nueve claves, ¿no? Una, ganar en cintura. Hace falta que les hagáis un poco más de caso a los jóvenes y esa confianza, de ganarse su confianza y de escucharle, hará que os escuchen luego a vosotros y que entiendan cuáles son las claves reales del negocio. Pensad mucho en eso, en la cultura de la organización. Y dadle un sentido de urgencia a los cambios, ¿vale? Y luego concretar proyectos concretos, ¿vale? Y yo por esta vía he visto algunas compañías que han conseguido hacer una muy buena transformación digital. La clave de los cambios es siempre la gestión de los recursos humanos. Y para mí es la gran lección. No es saber quién es el tío más listo o la tía más lista del sector. Sino es cómo transformamos a las personas. Pues nada, muchas gracias. ¡Gracias!